Tú, mi vida eres Tú, mi fortaleza eres Tú, Señor, mi Salvador Tú, consuelas mi dolor, escuchas mi oración, Señor, mi Dios, mi único amor Tú, mi vida eres Tú, mi fortaleza eres Tú, Señor, mi Salvador Tú, consuelas mi dolor, escuchas mi oración, Señor, mi Dios, mi único amor Y soy guionario de amor Porque tengo tu amor Porque te siento conmigo, Señor Y soy guionario de amor Y a mí nada me falta Porque tú estás conmigo, Señor Y solo tú me haces soñar Del sentido a mi vida Llenas de alegría A este roto corazón Y solo tú me llenas de paz Caminas a mi lado Llenas de bendición A mi pobre corazón ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Y es que Yo creo en ti Porque tú me has bendecido Yo creo en ti Porque tú me has sanado Yo creo en ti Porque tú me has liberado Yo creo en ti, porque tú me has elegido a mí, a mí, a mi Señor Yo creo en ti, porque tú me has bendecido Yo creo en ti, porque tú me has sanado Yo creo en ti, porque tú me has liberado Yo creo en ti, porque tú me has elegido a mí, a mí, a mi Señor Enséñame a decirte quiero, enséñame a decírtelo, enséñame a decirte quiero padre, enséñame a decírtelo, enséñame a decírtelo. Oh, 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 oh. Y he aquí la sierva del Señor y hágase en mí según tu palabra. Y he aquí la sierva del Señor y hágase en mí según tu palabra. Y he aquí la sierva del Señor y hágase en mí según tu palabra. Feliz Navidad, te deseo a ti y que en tu familia solo nazca el amor y la paz. Perdón, perdóname que sin ti no vivo, perdóname que te necesito, perdóname que sin ti yo muero. Perdóname, perdóname que sin ti no vivo, perdóname que te necesito, perdóname que sin ti yo muero. Perdóname, perdóname que sin ti no vivo, perdóname que te necesito, perdóname que sin ti yo muero. Perdóname, perdóname Señor.